Bueno, en nombre de Acción Ciudadana hemos venido a presentar un aviso para que la Fiscalía General de la República investigue la utilización indebida de nuestros datos personales recogidos en nuestro documento de identidad personal con el cual se ha podido descargar la aplicación Chivo Wallet que es una aplicación que está siendo utilizada para efectuar transacciones con el Bitcoin y siendo el caso que ninguno de los que hemos ahora puesto el aviso somos cinco personas que pertenecemos a la organización de Acción Ciudadana ninguna de estas cinco personas ha tenido la intención de descargar esta aplicación Representantes de la asociación Acción Ciudadana se presentaron la mañana de este martes 12 a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para pedir a las autoridades se investiguen dichas acciones Es importante advertirle a la ciudadanía que denuncie si han sido suplantados y han sido utilizados sus datos del DUI en aplicación Chivo Wallet para evitarse cualquier tipo de problema con la utilización indebida de sus datos personales Piden una inmediata actuación por parte de las autoridades ya que aseguran no son los únicos afectados con estas irregularidades Acá es que la sociedad en general está en riesgo y la Fiscalía por consecuencia debe de actuar a efecto de determinar quiénes son los responsables de todo este tipo de hechos y proceder penalmente como corresponda Aquí también el llamado al gobierno a que tome cartas en el asunto a modo de generar mayores márgenes de seguridad en aplicación porque no es posible que en esta aplicación se estén suplantando identidades de ciudadanos Con imágenes e información de Clarisa Ramos Este es un informe para laprensagrafica.com